Buenas tardes, gracias por la participación de ustedes, la presencia de hoy, vamos a empezar en algunos segunditos, algunos datos e información antes que comencemos, esa presentación está grabada, si tienen cualquier preguntita, tienen que salir, corresponder una llamada, no se preocupa, todos los participantes que están aquí de hoy van a recibir la grabación y la presentación del taller de hoy, gracias por su participación. Y además, si tienen cualquier preguntita, las más fáciles, mándamelo a mí, la más difícil, mi colega José Monte, que está aquí presente, dale todas las preguntas más difíciles y complicadas, va a ser un placer para corresponder esas preguntas, a través del programa, sugiero que lo pongan en el Q&A, y así a través de la presentación, vamos a consumir las preguntas, vamos a tener algunas pausas para tener la conversación en algunas áreas de materia de hoy. Yes, the presentation will be in Spanish, but send me an email, and I'll put it in the chat. So like that, I have an English event coming up, so you can definitely participate. Y también, perfecto. Y también, si aquí es una manera para comunicarse, conocer todo lo que está aquí presente de hoy, ¿qué tipo de negocio ustedes tienen? ¿Cuáles son las algunas áreas que son los, que no, José, help me out for a second. Obstacles. Sí, obstáculos. Los obstáculos, donde ustedes no pueden distribuir los fondos, ¿cuáles son algunas preguntas que usted quiere preguntar a un financiero? Bueno, aquí va a ser una mejor manera para, José puede corresponder a esas preguntas, esas encuestas, para tener la conversación con los banqueros, con ustedes. ¿Ok? So, vamos a empezar el taller de hoy. Buenas tardes. Me llamo Jesús Padilla. Yo soy el gerente de servicios administrativos aquí en el Centro de Desarrollo de las Pequeñas Empresas, abajo en la escuela de FIU. Y además tengo, tengo mi colega José Monte. Él es un consultor del área de asesor capital. Y José, ¿quiere introducirte a usted mismo, la experiencia de usted? Sí, gracias Jesús. Buenas tardes. Como mencionó Jesús, yo soy un banquero retirado. Fui un banquero aquí en Miami, en South Florida, por 30 años, trabajando en bienes raíces, en flujos de capital, préstamos para inventarios, préstamos de negocios pequeños, comerciales, industrial. Y obviamente mi función es darle un tipo de conocimiento, para estar ready para hablar con un banquero y tener esa conversación sobre el financiamiento de su negocio, para crecimiento, para inventario, para comprar su propiedad, en todas las áreas necesarias. Y como Jesús mencionó, hay muchas alternativas de financiamiento, tradicionales y algunos que no son tradicionales. Pero bueno, en eso entremos un poquito más luego con Jesús. Gracias, José. Vamos a ir un breve descripción. ¿Qué es el programa de negocios navegadores de Miami-Dade? Este programa de negocios navegadores de Miami-Dade está paciamente financiado por un acuerdo cooperativo con la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos, el SBA, por sus siglas en inglés. Estaba establecido la Ley de Plan de Descate Americano de 2021 que se enfoca en el navegador comunitario para ayudar a ustedes, las pequeñas empresas, en la recuperación económica. Este programa está compuesto por un hub que funciona como un líder de organizaciones, que es el Centro de Desarrollo de las Pequenas Empresas de FIU, trabajando con diferentes organizaciones que se llaman los SPOPS, que son líderes comunitarios para que trabajen con las pequeñas empresas. El propósito es para ayudar a los empresarios que son propiedades de veteranos, mujeres, así como personas socialmente y económicamente desafadecidas. Además, con el SPDC de FIU, también tenemos seis diferentes organizaciones que están dispuestos a asecerle a usted y los servicios es gratuito. Tenemos Ascendis, Branches, el EDC de South Miami-Dade, la Cámara de Comercio del Condado de Miami-Dade, Los PEDA y Startup FIU Procurement. Estas siete organizaciones están dispuestos a ayudarle si es el área de acceso capital, el plan de negocio, cómo lanzar su empresa, operativas, el mercadeo. Todas las diferentes áreas que se enfoca un empresario pequeño, tenemos consultores que están dispuestos y disponibles para asistirle a ustedes. El objetivo es para asistir a los empresarios que están localizados aquí en el condado de Miami-Dade, pero si están ubicados en Palm Beach, Broward, Monroe County, nosotros también le podemos asistirle. Pero si están ubicados afuera de esa zona, por favor, envíame un correo electrónico, que lo voy a poner en el chat, y así yo puedo introducirte a mis colegas de los recursos de empresarios en su área. Eduardo, ¿cómo estás? Hace tiempo. Y el enfoque principal sobre este programa es las tres áreas, que son la consultoría que va a estar recibiendo a través de nuestros colegas navegadores comunitarios, la tutería y también los entrenamientos donde ustedes aquí hoy en presente. Y además, aquí es donde se puede conectarse con nosotros, a la página de web, que es MiamiBusinessNavigator.com, también las redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, y también sugiero que suscríbanse a la página de YouTube, donde está todo el taller de hoy, la grabación de hoy, y también las diferentes grabaciones que nosotros tuvimos durante el proyecto entero, y también las herramientas para tener la conversación con los consultores de navegadores. Bueno, ahora vamos a empezar a tener la conversación sobre los cuatro objetivos del seminario de hoy. Es revisar las preguntas que permitan determinar las necesidades de financiamiento para usted y su empresa. ¿Qué son las diferentes opciones financieras para su negocio? Revisar las opciones financieras que están disponibles, porque no hay diferentes empresarios, hay diferentes maneras para obtener financiamiento, o tiene que ver cuál va a ser el más mejor para usted. Y también las pros, los pros y las contras de cada opción financiera. Lo bueno, lo bueno, lo malo y lo bonito en cada área. De pesar de tener la idea y ser un buen emprendedor, es difícil iniciar un negocio. Yo soy como sea, yo tengo el espíritu de un emprendedor. Yo tengo múltiples negocios, pero no es muy difícil. Pero también es importante explorar diferentes opciones financieras para tener la capital necesaria para sobrevivir. Algunas necesarias financieras es evaluar la situación financiera actual al fondo. Muchas veces significa tener un plan de negocio sólido con cinco años de proyección financiera. Nosotros también vamos a tener un taller sobre cómo crear un plan de negocio al final del verano. Así que estén pendientes cuando están listos. Les invito para que participen para el taller. Perfecto. Ok. Si estás localizado en el condado de Polk, dame a enviar mi correo electrónico. Y así envíame. Y yo puse la introducción con mis colegas que están en Polk Counting. Debes saber que no solo cuánto capital necesitas para empezar o expandir, pero también tener un buen conocimiento del flujo de ingresos para pagar cualquier deuda financiera. El miércoles vamos a tener un taller de aplicación de QuickBooks. Así va a tener un buen conocimiento sobre el flujo de ingresos para poner sus ingresos en cada cuenta necesario para crecer y empezar su negocio para tener buen conocimiento. Porque, José, cuando tú estás hablando con los clientes de ustedes, eso es una pregunta clave que usted tiene en la conversación con los clientes tuyos sobre las áreas de ingresos. Sí. Un negocio obviamente tiene que estar bien preparado y saber sus números, saber sus gastos, saber su inventario, si estás vendiendo un producto, si estás vendiendo un servicio. Tiene que estar muy arriba de sus números. Porque el banquero tiene un conocimiento en general. Pero él espera que tú llegues ahí con, si es un plan de negocio, con proyecciones, si es un negocio bastante nuevo. Si el negocio lleva ya X años funcionando, entonces obviamente tú sabes, tu estado financiero, tu estado de impuestos, van a ser básicamente la Biblia. O sea, qué es lo que el negocio ha funcionado, cómo ha funcionado. Si tiene un pattern de crecimiento, si las ventas son estables, si las ventas están bajando, hay que saber. Y hay razones que quizás las ventas se mantengan estables y no suban. Entonces, pero hay que tener respuesta porque ha pasado. A veces el negocio puede ser, tiene su época. Así que es muy importante el timing cuando usted vaya a tener reunión con el banquero. Tener toda la información disponible y tener toda la respuesta. Cuando no hay respuesta, el banquero se pone más nervioso en procesar o en ponerse cómodo con una aplicación de crédito. Y aquí son algunas preguntas que son muy clave para usted puede hacer un análisis sobre sus necesidades. ¿Cuál es el propósito de sus necesidades? ¿Qué tan urgentes son esas necesidades? ¿Qué tan grandes son sus 10 goals? ¿Qué etapa de desarrollo está su negocio? Si está iniciando, está ya comenzando, ya está en etapa de más de cinco años. ¿Dónde está ese desarrollo? ¿A dónde se destinará el capital usado? ¿Para qué lo va a usar? Y además, ¿cuál es el estado de la industria? ¿Está creciendo? ¿Está bajando? Supone ahora que yo quiero 50 mil dólares para vender peepers. Esa industria ya no existe. O si no existe, es un percentual muy bajo. Pero también, si el negocio está estacional o cíclico. Buen ejemplo ahora, si yo estoy vendiendo uniforme para escuelas, para niños, ahora es el tiempo que yo estoy cogiendo en una época de cíclico, que siempre están dando a esta hora del año. También, ¿en qué uno está su equipo administrativo? Y también, ¿cómo se encarga tu necesidad de financiamiento con el plan de negocio? Aquí son algunas preguntas claves. Esta va a ser la tarea para ustedes. De nuevo, todos los participantes de hoy van a recibir la presentación. Así es, va a ser la tarea para tener la conversación con los banqueros y también con José y con nuestras colegas a través del programa Navegadores para hacer la investigación y el conocimiento de la empresa para obtener las áreas de financiamiento para ustedes. Aquí es donde empieza la estimación de los costos de emprendimiento. Determinar cuánta capital necesitas, debe empezar por primero estimar el costo de hacer el negocio por los primeros meses y también cuáles son las cuotas para incorporar tu negocio, el precio del letrero para tu negocio. Algunos son recurrentes como el costo de inventario, seguro y servicios públicos. Y también esa es una manera para tener un número fijo, no para buscar números en el aire. Porque, José, con su experiencia, si yo te digo, José, necesito 45 mil dólares y después, siendo toda la estimación es 75 mil, tenemos que empezar de nuevo para asegurarse que tiene la capacidad para obtener ese préstamo, ¿correcto? Sí, de acuerdo. Cuando tenga esa reunión con él, Maru, antes que nada, usted tiene que educar el banquero en su negocio, en la industria. ¿En qué producto o servicio usted se dedica y por qué ese negocio es factible? Muchas veces los clientes llegan al banco con el pensamiento, ¿cuánto me pueden prestar? Eso ahí es una bandera roja para un banquero. Porque esto no es como comprar una casa. ¿Cuánto me cualifica? A ver qué casa puedo comprar. En los programas comerciales, tú tienes que estar arriba de tus números y saber, mira, yo tengo tantos servicios, tengo este restaurante, soy mecánico, tengo esta tienda. Esto son mis costos fijos, mis costos variables. Me hace falta comprar más inventarios porque tengo la habilidad de comprar inventarios más baratos, por ejemplo, por ejemplo, de China o este servicio que está creciendo, tengo más demanda, más demanda. Tienes que saber, mira, va a ser falta 50 mil y tener eso en detalle. 50 mil se va a usar para X, para dos personas más, para X inventarios que tengo ahora la oportunidad de comprar a bajo precio, en descuento. No puede ser un número en el aire, pues quiero crecer, quiero crecer. Todo el mundo quiere crecer, pero hay que ver esos números, esos gastos, ese capital, cómo se va a inyectar en el negocio. Y cómo ese capital en el negocio, al final, va a resultar en más ventas y más ganancias. Porque el banquero, el banquero lo que le interesa es, te voy a prestar capital, ¿cómo me vas a repagar? Tu banquero es tu amigo, pero él está ahí para prestar y para el repago de ese préstamo. Así que tienes que saber, no puede ser un número en el aire, tiene que ser bien, tú sabes, bien en detalle, los usos. Y cómo eso, porque no es solamente un préstamo para comprar más inventario, ese inventario es un inventario que se está vendiendo en el mercado hoy en día. ¿Quién es tu competencia? Hay mucha competencia, hay poca competencia. Todo esto el banquero quiere saber, a ver si este préstamo es factible. Así que son muchas cosas que tienes que tener en mente antes de tener esa cita con el banquero. Y aquí es donde tiene que tener los casos, dividirse en las dos categorías, el fijo y variable. Los fijos son la venta, los servicios públicos, los costos administrativos, los costos de seguro. Pero también las variables incluyen el inventario, los costos de envío, las condiciones de venta y esos casos asociados de la venta directa al producto o servicio. Ok. José, para usted, para los préstamos del SPA, ¿necesita un coletor personal? Buen pregunta. Eso depende. Eso depende. Eso depende del negocio. Si es un negocio, por ejemplo, que lleva dos años, está creciendo, tiene todas las indicaciones que el negocio le va bien. Hay ganancias. El SPA, en muchos casos, como es un préstamo de negocio pequeño, vamos a decir que es el programa 7A, que es lo que usan ellos para lo que es un tipo de working capital o un préstamo sin colateral comercial. En muchos casos, ellos puede ser que te pidan una segunda hipoteca en tu hogar. Todo depende en cómo ellos ven el riesgo del préstamo. Depende en el monto del préstamo. Depende en cómo le va el negocio. Entre más nuevos negocios, el SPA, te repito, es un prestamista y ellos están para prestar y para asegurarse que hay fuentes de repago. Entonces, ¿cómo se asegura? Con una segunda hipoteca en su hogar. Si es para comprar tractores, obviamente cogen un lean, cogen un graván en los camiones. Si es un barco de transporte comercial, todo depende. Ellos lo toman como colateral y en muchos casos, muchos casos ellos piden una segunda. Ellos saben que están en segundo o tercer lugar detrás de la hipoteca, pero ellos lo ven como una asegurancia. Tú sabes que el préstamo, que vas a estar disfajado por el préstamo y es repago. Así que sí, eso es muy común. Muy común. Entonces, aquí donde tiene que tener el financiamiento con deuda contra el capital. Financiamiento con deuda es la deuda financiera, significa prestarse dinero que debe ser repagado un periodo de tiempo, o sea, con una tasa de interés, como José estaba hablando sobre el área de financiamiento, los intereses para repagar por ese tiempo. Y también el financiamiento con capital significa recordar dinero a cambio de una participación de propiedad, de negocio. ¿Qué porcentaje de negocio usted va a hacerle el intercambio sobre obtener esa capital? Si José y yo necesito 50 mil dólares, José de Jesús te voy a darte 50 mil, pero necesito 10% de su empresa. Ahora él y yo vamos a ser socios y tenemos que trabajar conjunto, pero también con la dirección que yo voy a tener, tengo que tener en mente lo que José está pidiendo en esa empresa. En el área de financiamiento con deuda, el reembolso se realiza en tiempo específico con cargo de intereses, el prestigio no tiene los derechos sobre negocio, pero el préstamo a menudo está garantizado por los activos de la empresa y garantía personal de los prestatarios. Y aquí son algunas fuentes que pueden incluir los bancos, los ahorros y préstamos, las cooperativas de crédito, las compañías financieras comerciales, los programas comunitarias estatales locales y también los socios de ustedes, los amigos, familiares. Aquí son unas áreas de financiamiento con deuda para pagar por el crecimiento o el éxito de su empresa. Y en el área de financiamiento con capital es decorar dinero a cambio de obtener derechos sobre negocio. Esa es una fuente más común de financiamiento de capital. Proviene de inversionistas de riesgo. Eso es un inversionista de capital privado que proporciona capital a las empresas que tienen alto potencial de crecimiento a cambio de una participación de acciones. Algunas veces le voy a invertir 50 mil, pero el retorno va a ser 10% de dueño y crecer por la potencia de la empresa. José, con la experiencia con usted en el área de financiamiento con capital o con deuda, ¿tienes algunos comentarios? Sí, mire, el financiamiento con capital, o decir, recibir capital con intercambio de un porcentaje de negocio, eso es bastante difícil. Eso se consigue cuando estoy hablando de familia, de amigos, que quizá puede ser que tenga una inversión porque hay un interés aparte del negocio porque pueden ser amistades o familiares que creen en tú como empresario o en el negocio. pero el capital más corriente siempre es a través de un prestamista y hay muchos prestamistas. Hay prestamistas tradicionales que son, por ejemplo, los bancos, los credit unions. Entonces, son la fuente tradicional. También son las fuentes más difíciles porque como son lugares que son bien regulados por el gobierno, ellos tienen que seguir una política de crédito bastante escrita. No pueden, tú sabes, no pueden cambiar de un día para otro. Tienen que mantener esa Biblia. Ahora, el prestamista, por ejemplo, como compañía de tecnología, lo que le dicen The Fintechs, que son compañías que están en el Internet, que se dedican a prestar. Prestan un poquito más caro y no se enfocan tanto en el crédito personal de los dueños. Hacen un crédito menos riguroso que los bancos, pero ellos sí, casi todos piden X cosas en común. Quieren ver que el negocio tiene ingresos mensuales. Te van a pedir una cuenta de banco a ver que el negocio en este momento sigue, hay entrada de depósito a la cuenta operativa de la compañía. Y al final del mes, la cuenta está positiva. Entonces, ellos se fijan más que el negocio es un negocio que está operando. Los préstamos son un poquito más caros, los préstamos son más pequeños, pero son alternativas cuando los bancos quizás te cierren la puerta. El SBA, para que tengan la función, el SBA funciona como los bancos. Tú cuando vayas a pedir un préstamo al SBA, no hay una oficina de SBA que te da el préstamo. Eso se maneja a través de los bancos, de un banco local o un banco comercial. Todos los bancos, en Estados Unidos, casi todos los bancos tienen un oficial, un departamento que se dedica a préstamos del SBA. Tú te buscas al oficial del SBA y hay dos o tres programas que son los más populares que existen para flujo de capital, si se dedica con bienes raíces, todo depende, el programa. Pero esos programas son bien enfocados y son a través de los bancos, así que son, tienen muchos requisitos y el proceso es mucho más lento que los alternativos. Los precios son más competitivos, son más bajos, pero el proceso es mucho más largo y mucho más envuelto. Así por lo que digo, hay muchas opciones, no solamente con crédito malo tienen las puertas cerradas, todo depende del prestamista y el costo. Tienes que pensar si el costo vale la pena porque no hay un punto en coger dinero prestado capital si al final no va a haber ganancias. ¿Sabes? Tienes que ver que el costo merece, tú sabes, la inversión. Y aquí es donde empezamos con algunas fuentes de incluir los inversionistas en la área de financiamiento con capital, los amigos, los parientes empleados y también las colegas de la industria porque ellos saben el conocimiento, lo bueno, lo malo, lo bonito entre esa área. Ok. Ok. José, ¿cómo están los intereses de esos préstamos del SBA? Bueno, para que estén en cuenta, para que se use como una regla, el prime, el prime lending rate en este momento está al ocho y medio. Así que ten en cuenta que el SBA presta a un margen sobre el prime. Así que está hablando que la tasa de interés fuera más que el ocho y medio. Puede ser el diez, nueve y medio, el once. En este momento estamos en un mercado con los intereses, que los intereses están altos. Así que ese es el mercado. Va a haber un margen arriba del ocho y medio. Ocho y medio fuera un interés. Hoy en día es un interés fantástico. Si lo puedes conseguir. Es una tasa fija. Cuando estamos hablando de tasa variable, puede ser que sea un poco menos, pero al mismo tiempo tienes más riego. Ellos usan otras tasas que puede ser que sea la tasa del tesoro. Te lo ponen a dos o trescientos puntos arriba de la tasa del tesoro. Puede ser que sea más bajo, pero tienes más riego. Si el interés baja, si el margen baja, perdón, si el índice baja, tu interés baja, pero si el índice sube, tu interés sube. Lo malo es que tú en ese momento para tener una proyección de cuál va a ser tu gasto en los próximos seis meses, hay un poco de margen. Puede subir, puede estar igual, puede bajar. Una tasa fija, los gastos se saben lo que son, pero también una tasa fija se dedica más a comer capital a largo plazo y está comprando una nave, está comprando maquinaria. Esos son gastos a largo plazo. Inventario. Inventario, capital, working capital, como le dicen, eso es un gasto que todos los meses, todos los meses cíclicos. Así que su interés, tú lo que tienes es que sean flujos, que sean variables, porque el mes que viene, tú quizás compres menos inventario, o más inventario, todo depende. Y así para tener, todo depende y así va a ser igualito como la área de historial de crédito, todo depende, porque alguno puede ser, para tener la conversación con los presemistas, el crédito personal y comercial es importante, porque así, incluso antes de comenzar el proceso de solicitud de préstamo, debe asegurarse que tener un buen crédito historial. Y tenemos también colegas a través del programa de navegadores que le puedo asistirle si el crédito no está bueno, cómo le puedo asistirle en esa área para crecerlo. Bueno, como menciona Jesús, los prestamistas tradicionales, como los bancos y los credit unions. Para ellos, el crédito personal es un factor muy importante. Quizás el negocio tenga venta buena, tenga ganancias decentes, el negocio parece que está estable. Ahora, el crédito del dueño tiene un crédito malísimo. El banquero lo mira en este punto. Si el crédito del dueño que maneja la empresa tiene mal crédito, obviamente, él personalmente algo le fue mal o algo fue, lo manejó, lo manejó no correcto. Entonces, ellos miran, bueno, si manejó su personal incorrecto, hay un gran chance que la empresa en un momento la maneje incorrecto. Entonces, por eso que lo mismo es como si el personal tiene mal crédito, eso afecta mucho a la empresa al momento de obtener capital tradicional. Ahora, las prestamistas que no son tradicionales, ellos se enfocan más en la compañía y en la empresa y te repito, prestan a un interés más alto, préstamos más pequeño. El colateral depende, eso de un prestamiento al otro, todo depende. Puede ser que te cojan una segunda en tu hogar o, tú sabes, que sea tu inventario, te ponen lo que es un UCC, así que tienen derecho a tu inventario, tu cuenta por cobrar. Claro, lo tienen ahí en el evento que negocio, deje de repagar, ellos pueden entrar y decir, ok, ahora le hacen cuenta de cobrar y me la pagan a mí. Tú sabes, pero eso, si el negocio sigue funcionando y pagando, tú sabes, todo va bien. Eso lo ponen como un tipo de colateral o seguridad en el evento que el negocio empieza a fallar. Pero te digo, el crédito tradicional es mucho más importante en los premios no tradicionales, son menos importantes, ellos se enfocan más en las ventas. Todo tiene su límite de crédito, por supuesto, no es que va a llegar con crédito de 400 y no le importa. Es lo que tiene diferentes niveles, diferentes tasas dependiendo al riego. Acuérdate que la tasa de interés básicamente está basada en el riesgo. Si el riesgo, si tiene un crédito buenísimo, buenas ventas, buenas ganancias, usted puede pedir, puede negociar la tasa más competitiva. Los puestos, si tiene el negocio, las ganancias son pocos, el crédito es malo, la tasa de interés, si tu pruebas, va a ser una tasa de interés mucho más alta, más riego. Entonces aquí, para tener el colateral es la garantía que es una forma adicional de seguridad para que se pueda utilizar para asegurarse a un presemista que tiene una segunda fuente de pago de préstamo. La garantía puede consistir en activos que se utilizan en el negocio, así como los activos personales que permanecen en afuera del negocio. Y también aquí donde empieza la conversación el propósito, si va a ser financiamiento con corto plazo o largo plazo. En el área de corto plazo es en forma de carta de crédito, un préstamo a corto plazo de un tiempo pequeño. Tú sabes, una cosa que va a ser menos de un año y largo plazo es en forma de préstamos o rendimientos para más de un año. y aquí hay algunos ejemplos sobre el área de financiamiento del corto plazo. la financiación proporcionada formas rápidas de obtener liquidez por ayudarlo a satisfacer las pequeñas necesidades económicas y permite que su empresa aproveche las oportunidades. siempre hay lo bueno y lo malo. Lo bueno va a obtener la fuente de financiamiento rápido, pero tiene las tasas de interés más altas y no va a satisfacer las necesidades de inversión de largo plazo. Supone si yo recibí un contrato para vender plumas, pero necesito 50 mil dólares urgente para recorrer los materiales para vender las plumas. Eso es una área de corto plazo para obtener las ganancias y para vender las plumas y repagar la deuda. Y en el largo plazo, en el otro lado, es superior de un año. La necesidad de ese capital a largo plazo puede satisfacer mediamente la deuda a largo plazo y brindar la estabilidad, pero el interés total pagado durante el periodo es más alto por el tiempo de 30 años o 25 años. Aquí es las maquinarias que puede comprar, edificios en esa área que es más de un año. ¿Tiene un ejemplo sobre las áreas de financiamiento de corto y largo plazo? El financiamiento de corto plazo puede ser para lo que dicen working capital o cash flow de un negocio y para inventario o mientras que ustedes el inventario lo compran, lo venden y les reciben el reparo, el capital del vendor, el que compró la máquina o el producto. Entonces, un línea de crédito puede ser, te puede dar ese capital entre tanto te entra la colección de esa deuda. Entonces, obviamente, la forma que se debe manejar es, tú usas la línea de crédito, tú compras el inventario o pagas las deudas a corto plazo de la empresa y cuando llegue la fuente de los ingresos y el crédito se repaga. Si no se repaga, todo se convierte en una deuda a largo plazo. Estás pagando por un interés que no está de acuerdo. En largo plazo, como te digo, si vas a comprar maquinaria, un edificio, un local industrial para su empresa, para su negocio, para su tienda y otra cosa que tenga en cuenta, el SBA, el SBA es el punto de comprar lo que es bienes raíces. Ellos solamente te piden un down payment del 10%, que es el más agresivo que existe en el mercado. Claro, al mismo tiempo, es un proceso bien detalloso con todos los cuentos de financiamiento del banco, estado de, con todos los tax returns, estado de impuestos, con crédito bueno. Así que todos los factores tienen que estar en línea, pero si el negocio está funcionando y tiene resultados buenos y quiere comprar su local en vez de alquilarlo, porque a largo plazo quizás, tú sabes, es un beneficio, el SBA puede ser atractivo por el punto del down payment es bien bajo. Pero, te repito, el proceso es a través de los bancos, así que es un proceso bastante detalloso. Y aquí donde empezamos a hablar sobre qué tipo de diferentes préstamos hay y cuál va a ser la mejor etapa para usted para determinar cuáles van a ser los términos de esos préstamos generalmente están determinados por su escama de organización comercial y ya sea una compañía de responsabilidad limitada o la organización de algún otro tipo. O sea, para entender cuál va a ser la entidad de su empresa, la industria y los términos del préstamo que está buscando. Aquí hay algunos que son los más básicos el programa de 7A que es el más común del SBA que incluye ayuda financiera para pequeñas empresas con requisitos especiales en cual es el capital de trabajo a corto o largo plazo que José mencionó anteriormente. También se puede comprar de muebles, accesorios y suministros. Aquí hay algunos usos básicos para la empresa la 7A. Los fondos devolventes basados en el valor del inventario existente y las cuentas por cobrar la construcción de un edificio nuevo o la renovación de un edificio existente. También establecer un nuevo negocio, ayudar a adquirir uno o la operación o expansión de un negocio existente. y con los préstamos de 504 es el financiamiento a largo plazo a la tasa fija para los principales activos fijos que promueven el crecimiento empresarial y la creación y la creación de empleo. Aquí es donde se puede utilizar para diferentes variables los edificios, los terrenos existentes, maquinaria y equipo a largo plazo como José estaba mencionando sobre el tú sabes comprando diferente equipo de máquinas para tener más trabajo para tener un flujo más grande y repagar y crecer la empresa a la misma vez. Sí, la diferencia entre 7A es un proyecto más a plazo corto pero también tienen términos más largos. El 7A en muchos casos no tiene colateral tangible como viene raíces y el 7A de la forma que el SBA le da incentivo a los bancos a prestar es porque en el 7A el SBA le da más garantía al banco que si el préstamo se va en default el SBA tú sabes reemplaza al banco por su pérdida. En el 504 es más de comprar bienes raíces o equipos grandes comerciales no comprar un carro pero un transporte comercial puede ser un barco pero son mecanarias ya que tienen títulos son mecanarias bien grandes en este caso el SBA lo que hace el banco por ejemplo un préstamo de un millón para comprar un local industrial para su empresa el préstamo de un millón usted pusiera 100 mil pesos de down payment el banco pone el 90% entonces en 6 meses el SBA le da un repago al banco por el 40% entonces el SBA se quedaría en segunda posición entonces pero el punto clave es que el down payment del 10% es bien atractivo porque no hay ningún otro prestamista ningún otro producto si tú es un banco comercial normal para comprar un un taller o un local te van a pedir el mínimo del 20 al 30 al 40% de down payment dependiendo en el riego en el local en el tipo de empresa así que es mucho más costoso y en muchos casos el empresario no tiene ese capital no tiene así que el SBA en ese caso es atractivo porque el down payment es bastante bastante bajo gracias y también aquí hay diferentes alternativas los los micro préstamos en cual parte del programa navegadores tenemos el grupo Ascenders que también le puede asistir en los en los micro préstamos y también diferentes organizaciones a través del condado hay diferentes organizaciones que nosotros también hacemos las referencias porque todo empresario es diferente qué tipo de necesidades son así nosotros hacemos las introducciones con todos diferentes micro préstamos para decir cuál va a ser la mejor alternativa para usted y de nuevo como como dije los requisitos individuales varían a través de cada diferente organización y cada diferente empresario o sea que habla brevemente sobre los micro préstamos obviamente son préstamos como el nombre dice son préstamos más pequeños y son dirigidos a empresas pequeñas el proceso de aplicación es mucho más sencillo que los otros alternativas que sean los bancos los credit unions hasta las compañías de tecnología que prestan los fintechs estos son mucho más fácil los requisitos son mucho mucho más simples en muchos casos puede ser que te pidan solamente dame los últimos tres meses de la cuenta operativa de la compañía para asegurarse que hay ingresos te pueden pedir dame el último año de los impuestos y muy fácil te pueden aprobar en una semana puedes tener el capital es un proceso mucho más fácil el requisito de crédito personal es más bajo que los bancos estas son organizaciones que están dirigidas a ayudar a las empresas pequeñas locales el capital que ellos tienen de prestas puede venir del gobierno puede venir de empresas privadas puede venir de la comunidad que han que han puesto que le han le han pasado capital para que ellos ayuden a la empresa de 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 la comunidad así que ellos están ellos están dirigidos están dispuestos a prestar son son montos más pequeños si te hace falta medio millón esta esto un micro préstamo no 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 es factible porque no te va a ayudar te va a dar un te va a dar una tasa que no te va no va a ayudar a la empresa es una deuda y quizás te puede ayudar en un un instante pero no es capital que va a ser una gran diferencia en el negocio dependiendo de cuáles son las necesidades pero son pequeños más pequeños y con menos preguntas son menos preguntas tienen X básicamente son X requisitos y si eres elegible tiene un gran chance que te puedan aprobar todo depende todo depende cada uno tiene tiene requisitos diferentes pero más o menos todos son todos son bien parecidos un crédito no tiene que ser excelente pero un crédito normal con un pequeño un préstamo pequeño y te digo te pido con con pocos documentos puede ser la aplicación y puede ser considerado ok y también la capital de riesgo es un tipo de financiamiento de capital que aborda las necesidades de financiamiento de emprendimientos que por razones de tamaño activos y etapas de desarrollo no pueden encontrar la capital de fuentes más adicionales como los mercados públicos y los bancos las inversiones de capital de riesgo se realizan en efectivo a cambio de las acciones y desempañan el papel activo en la empresa en que se invierte el intercambio sobre los 10 mil dólares para un porcentaje pequeño de la empresa algunas las ventajas y las desventajas de este capital lo bueno de este capital de riesgo es el dinero que puedes conservar no necesitas pagar ni tener en cuenta las tasas de interés pero también es adjuntar la garantía para obtenerlo y poder ayudar a que su negocio crezca rápidamente el financiamiento de capital de riesgo realmente es el comprometido y de largo plazo y el inversionista de riesgo será dueño de una participación de su negocio dependiendo la cantidad de inversión podría tomar decisiones del control soportando tener en mente la conversación de ello y obtener denunciar una parte de su negocio los inversionistas de ángeles son inversionistas individuales de acto ingresos que buscan acto rendimientos a través de las emisiones privadas en empresas emergentes ellos buscan tener la experiencia y el conocimiento para invertir las empresas involucradas en negocias o tecnologías que lo que están personalmente familiarizados una de las gran ventajas de los inversionistas pueden proporcionar el capital necesario en la etapa de iniciar de su negocio por lo general aceptan términos de inversión flexibles en comparación con otras fuentes adicionales de crecimiento pueden estar de acuerdo de hacer inversiones desgrosas siempre que les cruzas esas las ideas y también a menudo están dispuestos a mirar más allá de retorno financiero piensa esto como en la área de Shark Tank pero también puede jugar en el capital de riesgo para un presentaje de la empresa tiene que tener un buen análisis cuál va a ser la mejor meta para obtener esos tipos de capital por el otro lado los inversionistas de Ángel generalmente no están listos para realizar inversiones con seguimiento pueden ser costosos y a veces ellos requieren mayores retornos de inversión algunos dicen entonces cuando yo no me invertí 5 mil dólares por 10% cuando tiene los ingresos más de un millón de dólares tiene que pagarlo de 50 mil dólares ahí de lo que ellos hicieron la inversión puede ser una tarea difícil encontrar los inversionistas de Ángeles ya que generalmente operan sutilmente nosotros tenemos una lista de Ángeles pero eso es afuera porque todo depende de la industria y qué tipo de empresas le gustan a ello y la declaración de fondos es una área donde una manera para hacer la financiación las plataformas como Kickstarters GoFundMe Fundable y otras pueden ayudar a crear la conciencia del Micah y probar su idea comercial entre inversiones y consumidores aquí hay cuatro diferentes áreas sobre obtener la declaración de fondos en basado en donaciones quien quiere donar para mi empresa para vender esa libreta y donantes dan dinero al cambio de nada basado en acciones las inversiones proporcionan fondos a cambio de acciones si me donan cinco pesos al final del día te voy a recibir este yo te voy a ayudarte para hacer más promoción para ustedes para asistirle en esa área y basado de deuda es las inversiones se pagan con interés por cada peso me donan a la empresa le voy a devolver un dólar y cincuenta centavos de retorno y basado de recompensas es aquellos que donan y reciben productos o servicios de lo que yo estuve vendiendo hay diferentes maneras sobre obtener la declaración de fondos pero de nuevo tiene que ser un buen análisis cuál va a ser la mejor alternativa para usted y el par to par son los préstamos entre pares necesariamente implicar a compartir su idea con otras personas con esperanza que inviten en su negocio de esa forma se encontrará bastante candidatos es posible que tenga una fuente de financiación para su negocio pero también financiar su negocio a través de préstamos entre pares le brinda la ventaja de elegir cuál va a ser la gran cantidad de préstamos y también permite evitar el largo proceso para obtener un préstamo tradicional convencional de la de financiamiento de los bancos y la desventaja es que esos términos de préstamo a menudo pueden ser laxos y préstamo puede tener ciertos términos ocultos sobre préstamo si yo le digo a jose págame cuando tú puedas pero entonces al final el día dice jose necesito él ahora porque te estoy cobrando 10% mensual de cada balance que no me he pagado debes consultar con atención antes de seguir adelante con ese modelo de financiamiento también aquí está una área común una fuente viable y fácil de financiamiento es los familiares y amigos los empresarios que carecen de un crédito sólido o no quieren la molestia de tratar con bancos empresariales privados pueden hablar con los familiares y amigos es posible que puede obtener un acceso más rápido de dinero en efectivo con menos obstáculos por los que pasan pero también si el negocio fracasa o se demora en pagar el dinero es posible para tener un conflicto con su familia es lo bueno lo malo y lo bonito en cada diferente etapa para obtener financiamiento siempre es bueno para tener un acuerdo de un plan de pago porque después de todo es una transacción comercial y con el resumen de financiamiento de negocio determina ¿cuál son las necesidades de financiamiento será su primer paso para buscar las opciones de financiamiento para su negocio determina las necesidades de financiamiento de su negocio las opciones de financiamiento para su negocio cuando la financiación disponible y la pros y las cuentas de cada una de las opciones de financiamiento. Y aquí va a ser la tarea para tener la conversación con José si están interesados para hacer la consultoría, para ir a más detalles, para ver cuál va a ser la mejor meta para obtener el área de financiamiento. Es analizar la situación financiera de su negocio. Determinar las necesidades de nuevo y llegar a la cantidad exactamente de financiamiento que necesita y para que él ampara lo que necesita a usted. Crear un plan de negocio sólido. Nosotros vamos a hacer un taller de cómo construir un plan de negocio. Queda pendiente, esto va a ser en septiembre, que vamos a tener ese taller. Pero ese plan de negocios y su viabilidad, evaluar lo que los prestigios y los inversionistas van a considerar cuando se les acerque para obtener financiamiento. Evaluar las mejores opciones para su empresa. Valorar los pros y los contras de cada una de las opciones y decir cuál va a ser la mejor para usted. Y acercarse a los prestigios y los inversionistas. Cuando ya ha decidido qué opción de financiamiento, cuál va a ser la mejor, se adapta a su negocio. Debe acercarse a las misiones y negociar con ellos que se aseguran la inversión. Y tener en mente siempre en la cabeza la 5C de crédito, que es el carácter, la capacidad, el carácter, capacidad, capital, colateral y las condiciones de su empresa. Y una vez que ha asegurado el financiamiento, puede concentrarse en utilizarlo lo mejor para expandir su negocio. Y así va a ser las mejores investigaciones de las oportunidades de ese crecimiento de usted. Y ahora vamos a abrir las puertas para la conversación. Si tienen unas preguntas, y así yo puedo corresponder porque había algunas preguntas en el chat. Si están interesados para hacer una reunión con nuestros presentores, usted puede escanear el código y así puedo tenerla a José o nuestras colegas para comunicarse con usted para hacer la cita. José, aquí hay algunas preguntas para hacer, ¿ok? Dime. Esto va a ser en inglés, voy a tratar de traducirlo. ¿Puedes compartir tus pensamientos en utilizar factoring invoicing para financiar versus traditional SBA loan? Bueno, cuando you do factoring, y factoring es, lo que es en inglés, es muy simple. You know, you have so much in receivables y you're getting so much. It's a week in and week out financing product. An SBA is not a factor. SBA is working capital. You may have a line of credit, like a credit card. You draw on it, you pay it down, you draw on it again for the next purchase for cash flow. Factoring doesn't work that way. Factoring is, I have here $100,000 in accounts receivable and you go to a factoring company and if it's $100,000 in value, they may give you $80,000 and then they collect. They collect and you go again. It's a factoring. It's not a recurring thing like a line of credit. It's a factoring based on your actual numbers and your actual receivables. or what have you. And it's much more expensive but there's companies that cannot get financing so factoring is an option. And there are companies that do strictly factoring. Banks, some banks have a factoring department. Basically, it's discounting your receivables. Okay. ¿Y lo puedes traducirlo en español también, Jose? Basicamente factoring, yo tengo X en cuenta de cobrar. Tú se lo llevas a una compañía de financiamiento de factoring y ellos te lo pagan a un descuento. Ese es el negocio de ellos. Entonces, ellos, si tú vas a cobrar 100,000, ellos te dan 80,000, por decir una cifra. Entonces, esa es la ganancia de ellos. Pero tú lo colectas rápido. Entonces, ellos se dedican a colectar, pero esa es la ganancia, la ganancia de ellos, pero es caro. Eso depende del negocio que use el factoring. Si tiene un volumen muy grande y el ciclo es bien rápido, quizá puede ser que tenga negocios porque te entra, puedes colectar mucho más, bien rápido y seguir otra vez. Vendiendo, colectando, viniendo, colectando, por la compañía de factoring se lleva su porcentaje. En el SBA, en un línea de crédito, no hay factoring. En un línea de crédito, aprobado para tu flujo de capital y tú lo usas. Te hace falta comprar este mes 50,000, tú giras 50,000. Cuando te llegue ya el capital de esas ventas, tú repagas la línea y compras otra vez. Lo que te sobró fue tu ganancia de ese mes. Como si fuera una tarjeta de crédito, funciona en ese sentido. Tú pagas, tú pagas por la deuda. Ok. Entonces, esto va a ser el lender, what is the lender match loan program? Ok. El lender match no es un préstamo. El lender match es básicamente, vamos a decir, es un, es un tool o un proceso donde, donde en tu comunidad te pueden, te pueden contactar con un lender que, que sea más apropiado para tu negocio. Como dicen, es un lender match, no es un producto, no es una aplicación, es un tool, es un tool para conectarte con X banqueros o prestamistas locales que puedan ser mejor para tu negocio. Primero, en tu negocio, en el monto, te adjunta con ese negocio. No es una aplicación, ni es un producto, es un proceso, es una ayuda, un tool. Ok. Entonces, también, si nosotros vamos a enviar la presentación y también la grabación del taller de hoy, si tienen cualquier pregunta, entonces, mi correto único está en el chat, pero también el enlace para suscribirse en la página de YouTube, así usted puede ver todas las diferentes grabaciones y también las notificaciones cuando hay nuevos talleres en YouTube. A ver si hay otra pregunta. ¿Cuál es la tasa de interés y costo de los microcréditos? Eso depende. Va a ser competitivo un poquito, quizá un poquito más de los bancos, pero el proceso es mucho más fácil que los bancos. Otra parte del análisis, esto tiene que ver si el costo te conviene para tu negocio. Los intereses están altos en este momento. Quizá en este momento no es el momento de escoger capital prestado. Quizá tus ahorros o seguir invirtiendo a tu ganancia puede ser mejor beneficio. Todo depende. En este momento en el mercado todo está mucho más caro. Por eso, los intereses son más caros. está el Wall Street Journal a ocho y medio, pero también los zapatos, la comida, los servicios, todo está mucho más caro. Entonces, todo es relative. Lo sabes, pero esa parte de análisis, si te conviene coger un préstamo en este momento, hay equitaza. si lo puedes repagar y al final hay un beneficio. En el beneficio quizá es mejor seguir, tú sabes, de tu flujo de capital interno hasta que la situación o el mercado tenga un cambio. Todo depende y también si esa tasa de interés dependiendo del producto, del servicio, son muchos factores que dependen si la tasa de interés te conviene o no te conviene. Entonces, para comenzar un negocio de ese cero, ¿qué debo hacer? Bueno, fíjate, ahí estamos, ahí estamos difíciles. Cuando tú empezaste un negocio del cero y buscando capital de un negocio que empezó del cero, mira, te van a pedir un plan de negocio, te van a pedir proyecciones, te van a pedir por la parte personal. Este es un giro o industria que tú tienes experiencia. O tú te levantaste hoy por la mañana y quiero abrir un restaurante. Eso sí, básicamente, te digo, para tener expectaciones realistas, eso es casi imposible. Ahora, mira, yo trabajé en una factoría en tal producto. Ahora, en vez de comprarlo de China, yo aquí lo voy a fabricar. este negocio tengo experiencia de 10 años, este es mi plan, esta es mi competencia, tengo mi crédito personal bueno, tengo X capital ahorrado. Todos esos son sectores que te pueden ayudar en un negocio nuevo a obtener capital, pero obtener capital por un negocio nuevo, en los mejores términos, no es fácil, porque es un negocio que no está por ese que vaya mal. Ahora, si tienes colateral, eso ayuda mucho. Mira, voy a poner, tengo una propiedad. Todo lo que hacer con colateral, con colateral usa mucho en esa conversación con el banquero para un préstamo. También depende del monto. Tú sabes cuándo estás buscando. Entre más, entre más monto el préstamo, más complicaciones, más se requiere en colateral, en ganancia, en cuenta que tenga en liquidez, en el caso de que el negocio quizás no le vaya bien o se demore más. Tu profesor le puede decir que quizás en seis meses ya el negocio empieza a tener ganancia o en un año. Entonces, el prestamista va a querer, bueno, cuánto tiene el ahorro en cuenta para, para, para poder inyectar en un, en un, en un plazo corto que estamos, estamos cortos de capital o corto o corto de ingreso este mes. Son muchos factores, pero un negocio prestado de cero es fácil. Muchos negocios lo empiezan con tarjetas de crédito, con, con su capital de ahorro, con amigos, con familia. Son, son las, las formas más tradicionales porque tener capital por negocio nuevo es, es difícil. Entonces, déjame verlo aquí. Sí, como nosotros lo podemos decirle, en el, en el chat está el correo electrónico mío y también el enlace para hacer una consultoría con nuestros constructores navegadores y así nosotros podemos hacer la introducción en cómo nosotros le podemos decirle a ustedes y para tener el crecimiento o el éxito de su empresa. Ok. Me gustaría saber si para aplicar a un préstamo se debe ser residente o ciudadano o se puede con un estado de Estados Unidos. entre que sea residente legal no debe no debe haber ningún ningún problema. Ok. Hasta que cada banco tú sabes te va a hacer tu propio background y análisis individualmente pero yo lo que se enfoca es que sea un residente legal. ¿Hasta qué monto aplicará aplicaría para un micro préstamo? Es que depende hay varios hay varios micro lenders y los montos los montos pueden cambiar de uno a otro pero pero normalmente un macro normalmente 50 mil es un número bueno pero hay algunos préstamistas micro lenders que pueden prestar 100 mil 250 200 todo depende del programa muchos de ellos tienen diferentes programas para negocio para negocio que llevan un año para negocio que llevan más de 3 años con X ganancia pero son préstamos normalmente un préstamo de 50 mil es un préstamo micro ¿Cuál sería una tasa de interés aceptable para una empresa con 2 años de creación con cuentas por cobrar de 300 mil dólares eso no funciona así para todos saber la tasa de interés el prestamista tiene que ver tu estado de cuenta normalmente te lo piden por los últimos 2 a 3 años quieren ver si la compañía está estable si se ven que las ventas están creciendo si la ganancia quizá la venta está creciendo y las ganancias están bajando son muchos son muchos factores ¿Cuál es la liquidez de la compañía? ¿En qué industria? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el crédito de la gerencia de la compañía? Son muchos factores muchos factores ten en cuenta que el interés el interés es algo negociable negociable hasta un punto el banco te dirá mira aquí el mejor crédito que estamos en este momento sería el 8 y medio tú sabes que el 8 y medio es básicamente con con todo con toda la cajita con un checkmark buen crédito buenas ventas buena ganancia el negocio el negocio lleva ya tres años funcionando positivamente entonces ten en cuenta que el 8 y medio va a ser la tasa más atractiva de ahí arriba dependiendo los factores que tengan negativo la compañía un año solamente en función el crédito concreto en vez de excelente quizá tiene su problema eso depende la tasa es algo que es negociable por ejemplo te digo tú tienes liquidez en tal banco uno de los primeros prestamistas que debía de tocar la puerta es el banco donde el negocio mantenga su cuenta operativa porque ese banco conoce la operación conoce las transacciones mensualmente conoce la actividad a un banco nuevo tiene que reconocer bueno cuál es la actividad mensual el banco que ya tiene la cuenta lo ve solamente está el computador y dice bueno que yo sé que este negocio me deposita más o menos 20 mil hay en entradas todos los meses yo veo la actividad de la empresa mucho más fácil para ese banco estar confortable con un préstamo pequeño que un banco nuevo y también depende del banco hay bancos que están agresivos hay bancos de momento que no están agresivos hay bancos locales comunitarios hay bancos hay bancos nacionales Bank of America Wells Fargo Chase esos bancos quizás sea un poquito más difícil porque hay menos relación del prestamista con el cliente quizás los bancos comunitarios locales hay más relación hay más contacto de cara a cara y puede ser que sea más fácil todo depende depende del negocio depende la venta la ganancia son muchos factores pero el interés es algo negociable y todo depende de muchos factores ¿y cómo manejar el plan financiero en el caso de negocios digitales? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cómo yo puedo manejar el plan financiero en el caso de negocios digitales? pero no entiendo la pregunta ¿cómo yo puedo obtener financiamiento en la área si el negocio mío es digital? si el negocio es digital tienes que vender tu servicio tienes que tener clientes que se suscriban a tu programa a tu aplicación tu negocio es digital pero es consultoría tú tienes un servicio tú manejas aquí cuentas hay un servicio todo eso depende ok como aquí hay negocios cuáles son cuáles son tus ventas cuáles son tus ingresos aquí esa parte no va a cambiar un negocio esa parte es tener ingresos y tener ganancias no solamente ingresos tú sabes hay negocios que quizás tienen mucho buen ingreso y tienen poca ganancia y eso también puede ser que es un negocio un negocio pequeño que tiene mucha deuda porque es un negocio nuevo pero tiene la expectativa que en los próximos dos o tres años las deudas empiezan a bajar y si la ganancia sí entonces pero si la venta sigue la ganancia empiezan a subir todo depende del negocio o la industria pero se maneja se maneja igual hay que tener hay que tener hay que tener venta el banquero quiere ver si este es un negocio factible si es un negocio que va a seguir creciendo o que se mantenga estable pero que sea digital que sea que sea que yo produco zapap que yo tengo un barco de transporte que yo soy un un freight forwarder el negocio puede cambiar hay 40 mil negocios pero hay hay X factores que son que son que son claves hay que ver la venta y hay que ver la ganancia ok so gracias a ustedes por todas las preguntas también si están interesados a pasar la consultoría con José y nuestros navegadores no tengan pena somos familia será un placer para asistirle a ustedes yo quiero dar las gracias a José por presentar conmigo pero también yo quiero dar las gracias a ustedes que están aquí participando en el taller de hoy de nuevo yo voy a enviar los datos de la grabación la presentación para todos los participantes de hoy y también si tienen cualquier pregunta lo que sea somos familia envíame un correo electrónico y así estamos en comunicación por los próximos pasos so gracias de nuevo y nos vemos al próximo taller ten buen día hasta luego gracias que sea todo hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.